Vamos a bailar Aú, 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 las ganas Aú, 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 me mata Aú, 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 las ganas Siempre que anochece y la luna se aparece y nos invita a docear Hacer locuras nuevas y sentir las cosas buenas de la vida Bailar sin fin, fiesta cae rendido Pensar así que amanecer serás mío Solo, solo, solo mío Venga, dame, cantame la que esta noche tengo frío Esta noche serás mío Solo, solo, solo mío Esta noche no me dejes Dándome, quédate conmigo Dándome, quédate conmigo Venga, acá, acérdate un poco más Las cosas que tú me das Nadie me las puede dar Venga, acá, acérdate un poco más Las cosas que tú me das Nadie me las puede dar Anochece A gozar Anochece Quiero más 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 y 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 más